Buenas, bueno hace muchísimo tiempo que no grabo y estoy un poco desenfrenada la verdad pero bueno hace mogollón mogollón de tiempo que me venís pidiendo un house tour actualizado de la otra vez a esta vez pues han pasado muchas cosas en nuestra vida como por ejemplo hemos tenido dos bebés vale ahora mismo Mateo está aquí cumplió ayer dos meses y Pablo pues ha cumplido dos años hace tres semanas así que bueno pues obviamente el piso ya no está tan desangelado por así decirlo como estaba al principio está mucho más vivido para mi gusto está más bonito también hemos hecho algún cambio cambio sin reforma en la cocina y ha quedado preciosa en comparación con como estaba antes así que bueno hay bastantes cambios y bueno tengo ahora mismo toda la casa bastante recogidita y digo pues ha llegado el momento de ese house tour actualizado bueno pues hecha en la entrada aquí no ha habido grandes cambios la verdad con respecto al otro vídeo vale después aquí está la cocina aquí está el cambio más brutal vale la cocina era azul tenía otro suelo instalamos suelo vinílico de imitación madera y yo he pintado toda la cocina y bueno pues la verdad es que se ha quedado chulísima este mueble me encanta y me sirve de mucho apoyo porque no tengo mucha superficie para cocinar y bueno pues me es un grandísimo desagogo este mueblecito después aquí había unos cristales con unos dibujos muy feos y lo cambié por este vinilo así imitación de azulejo y hidráulico y me gusta un montón ahí pusimos un par de baldas también pues con algunas cosas bonitas y bueno aquí está el carrito con la cafetera aspiradora lo típico y bueno pues así quedó ahí al fondo está el lavadero que no tiene gran misterio ni interés y pasamos al salón el salón pues esta es la vista vale hay cambios como dos tronas esta trona es la trona de pablo y aquí está la trona de mateo con la maquita de arriba escogible de la estancia un nido y por lo demás pues los muebles son pues los mismos lo que sí que ha cambiado es la decoración y bueno pues lo que os decía antes la casa estaba más vivida y diferente de estos muebles lo que sí que cambié fueron los tiradores me puse estos de cuero que la verdad es que me gustan mucho me parecen súper bonitos y bueno el sofá sigue siendo el mismo aquí también he cambiado la decoración y bueno pues esto diferentes láminas y vamos a ver tengo esta habitación que ahora mismo tengo un colchón aquí porque hemos cambiado el colchón pero os enseñaré un clip que he grabado antes cuando no estaba el colchón aquí continuamos por el pasillito y bueno pues este es el primer dormitorio esto se ha cambiado por completo porque esta cama antes estaba en el cuarto de pablo la trajimos aquí aquí está el escritorio que creo que la otra vez estaba en otra distribución después pusimos este espejo uy este espejo este armario de dos metros muy grande con espejo con lo cual da una sensación de más amplio el cuarto y bueno también pusimos por aquí esta estantería vale para almacenar cosas sobre todo de papeleo cosas manualidades pinturas tal y cual ese es el colchón de la cuna de la cuna grande que Mateo como todavía está en la mini cuna pues ahí está vale el canasto de la ropa que tengo ropa por pendiente de doblar y bueno como hemos venido de vacaciones todavía tengo ahí un par de maletas que están sin deshacer después este es el cestillo del bugaboo donkey y bueno pues lo tengo por ahí vale pasamos al cuarto de baño este sí que ha sido un grandísimo cambio porque hicimos una obra hace tres años y cambiamos todos los azulejos que ahora tiene estos azulejos preciosos la pared, el suelo pusimos también este mueble y bueno pues hicimos la reforma porque nos cargamos una tubería al hacer un agujero y bueno pues también los cambios más importantes que hay hay una bañera, un orinal, un adaptador del váter otra bañera, una papelera de pañales, juguetes muchas cosas de niño esta es una casa pues donde viven dos bebés esta es nuestra habitación como veis en la otra habitación tengo el colchón antiguo y este es el nuevo que es de 1,80 hemos pegado el salto allá una señora cama porque bueno nos hemos llevado un montón de tiempo haciendo colecho con Pablo de vez en cuando, cuando le apetece pues se viene con nosotros y Mateo es muy chiquitito y seguramente pues hagamos también colecho con él y bueno pues aquí está la minicuna esto es igual mesita de noche igual el tocador es igual el armario también es el mismo y bueno lo único pues cambios en la decoración y básicamente eso vale ahí tenemos este mueblecito pues con un montón de cosas de bebés también en ese cestillo y este cuadro pues me encanta porque son un cuadro que representa a mis embrioncitos uno era Pablo, otro el que me pusieron y que no agarró y los otros pues que están congelados y nada, los tengo ahí de recuerdo este es el cuarto de baño de nuestro dormitorio con su placa de ducha y bueno pues este está un poco igual lo único que ha cambiado ha sido tenemos puesto un par de baldas y paso a la habitación más bonita de la casa sin duda en este del pasillo con cuadritos de nuestros viajes y tal cuarto más bonito de la casa sin duda la habitación de Pablo que hay mucho chisme aquí yo lo siento pero es lo que tiene que hay muchas cosas el carrito con los pañales este colchón es lo más apañado del mundo porque se pliega ahí y no ocupa espacio y normalmente por la noche lo ponemos ahí a continuación de la camita de Pablo por si se cae o por si venimos con nosotros y nos acostamos con él o lo que sea Pablo tiene una cama Montessori super chula le encanta Kars su cumpleaños fue hace tres semanas todavía subsiste el globito de Helio del número 2 y bueno la decoración ya os digo fue de la peli de Kars y lo que es la lona esa pues digo se la voy a poner en su cuarto que le gusta mucho mirad que chulada le hizo la madre de una amiga un taburete con Rayo McQueen vale es flipante y bueno pues ahí la decoración realmente sigue la misma que que al principio cuando preparamos esta habitación con los lunaritos y los cuadritos estos están en el mismo sitio lo único que aquí antes iba la cómoda y la cómoda ahora está allí en esa esquina y bueno pues ahí tiene su cocinita su estantería de juegos su pupitre y aquí está la zona de pues del rincón de lectura con su silloncito y ya está y esta es la habitación pues que más me gusta de mi casa la verdad y nada pues esta es mi casa ahora mismo tal cual está normalmente no está así de recogida también lo tengo que decir lo voy a admitir pero pero bueno digo voy a hacerlo ya me gusta muchísimo muchísimo mi piso y nada quería compartirlo con vosotros pues igual que comparto otras cosas y nada mira ahora me da todo el solano si me siento aquí en el sofá tengo que bajar un poquito la persiana y y bueno me cambio para que no me quede ciega y ahí está Mateo que el pobre hoy lo han vacunado y y bueno pues la verdad es que ha estado fantástico todo el día y ahora es cuando se está poniendo un poquito más más quejumbroso así que nada os dejo espero que os haya gustado decirme en los comentarios qué os parece y nada que un besito enorme y que nos vemos muy muy pronto chau chau chau